Música Les doy la bienvenida y les cuento que el Museo de Arte Popular de Ciudad de México nos abre nuevamente sus puertas. Desde aquí les saludo con mucho afecto. Mi nombre es Aiza García y quiero que me acompañen durante la próxima media hora. Mire usted, a lo largo del programa Vidas visitaremos las salas de este recinto dedicadas a los grandes maestros del arte popular. Así conoceremos las principales expresiones artesanales provenientes de los 32 estados de México. Para comenzar quiero mostrarles este árbol de los artesanos que está inspirado en un verdadero árbol de la vida. Ahora sí, echemos un vistazo a las novedades culturales de esta semana. El famoso Rijksmuseum de Ámsterdam presenta una nueva exposición que trata sobre la esclavitud durante la época colonial holandesa. Y el museo espera iniciar una nueva conversación sobre un periodo doloroso en la historia del país, pospuesta por la pandemia. Los visitantes podrán ver por primera vez los instrumentos utilizados en la trata de esclavos, elementos que pretenden arrojar luz sobre la crueldad de la esclavitud y la riqueza de los holandeses que se beneficiaron de ella. Llamada esclavitud, la exhibición traza las 10 historias individuales. Utiliza tanto objetos de la colección del Rijksmuseum, algunos nunca antes vistos, como de otros museos. Pero también utiliza canciones y fuentes orales que los visitantes escuchan en un recorrido de audio para llenar los vacíos donde no existen registros. Queremos presentarlo en un modo empatético, queremos que la gente pueda relacionarse con esa historia y la gente pueda ver que esto es historia nacional, no solo para un grupo pequeño, pero para cada uno de nosotros. Toda la exposición presenta contrastes discordantes de arte y atrocidad, pinceladas e hierros de marca. Al compás de bombos, platillos, matracas y trompetas, cientos de bailarines desfilaron frente al Palacio de Gobierno de Bolivia para reivindicar la morenada, una danza folclórica andina declarada Patrimonio Cultural por Perú. Vestuarios repletos de lentejuelas y máscaras multicolores se conjugaron con el tronar de la percusión bajo el sol del mediodía que abrazaba la Plaza Murillo en el casco histórico de La Paz. En Bolivia es muy importante nuestra cultura, nuestras danzas, porque representa la historia de todo nuestro país. En el caso de la morenada es una danza patrimonio de nuestro país. Se representa la danza en fiestas durante todo el año, entonces es muy importante ahora defenderla. Según la historiadora Julia Elena Fortún, esta danza surgió entre cofradías de esclavos negros que satirizaban a sus señores al bailar el minuet, ritmo de origen francés popular entre las cortes europeas del siglo XVII. En cuanto a los personajes es importante, por ejemplo, en el varón, la matraca, la careta, las plumas y los colores que siempre representan a nuestra bandera nacional. En el caso de las mujeres, la sensualidad de la china morena, la pollera, las botas. Y en el caso de la chola, que es el patrimonio y es la muestra de la cultura viva de nuestra ciudad de La Paz. El gobierno boliviano reaccionó con dureza a la medida adoptada por el país vecino. La ministra de Cultura, Sabina Orellana, informó en una conferencia de prensa que el ministerio acudiría a la UNESCO para defender esos ritmos que son la identidad de todas y todos los bolivianos. Bolivia es un estado plurinacional. Como su nombre lo dice, plurinacional, nuestras danzas también serán respetadas ante las normas nacionales y ante las normas internacionales. Y eso es lo que haremos como todos y todas las bolivianas. La disputa en torno a esta danza, surgida en la época colonial, se reavivó luego de que este mes Perú la declarara como Patrimonio Cultural de la Nación y como una de las embajadoras de la cultura artística de Puno, región fronteriza con Bolivia, en la zona del lago Titicaca. Y es momento de nuestra primera pausa en vidas. Recuerden contactarnos a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, tomenota.arrobavidastelesur. Así podemos estar en constante conexión e interacción con todas y todos ustedes. Ya regresamos con más de vidas. Y este segmento lo vamos a dedicar al bailarín y coreógrafo cubano Eduardo Blanco, quien con solo 17 años ya daba de qué hablar en el mundo de la danza en Cuba. Cuando el maestro Fernando Alonso vio su coreografía, dijo que había que seguirle los pasos. Hoy cumple ya 20 años de carrera artística Eduardo Blanco y les propongo que conozcan más de él en esta historia que escribió nuestra corresponsal en La Habana, Lisandra Andrés. Es el más joven y último coreógrafo al que la prima balerina absoluta Alicia Alonso le entregó personalmente la nominación como coreógrafo de primer nivel del Ballet Nacional de Cuba. Celebra 20 años de carrera este joven que ha dedicado al arte y a la danza la mitad de su vida. Su nombre, Eduardo Blanco, y esta es su historia. Prácticamente, como dice mi madre, nací en bambalinas, nací en un teatro. Entonces así pienso que ha sido mi vida, en un teatro, porque cuando naces en un ambiente o en una cuna de artista, algo se tiene que absorber. Se define a sí mismo como un coreógrafo de estilo neoclásico que ama lo que hace desde la cubanía. Está convencido de que el ballet, como la vida misma, cambia vertiginosamente, de que todo se transforma y que hay que atreverse siempre a intentar cosas nuevas. El ballet sí surgió hace muchos años, pero eso se puede enriquecer. Entonces, como mismo está evolucionando la tecnología, así evoluciona el mundo del arte. No hay por qué quedarse quieto en un sitio, porque las generaciones van cambiando, las personas van cambiando y todo va yendo en crechendo. Cuenta Eduardo que, además de su madre, la figura de Alicia Alonso marcó su carrera profesional. Cuando me enfrento por primera vez a Alicia, me quedo en shock, porque digo, ella me dice, entra a la oficina. Y entonces, es cuando me asombro y me siento y empiezo a llorar. Y me dice, Eduardo, ¿por qué llora? Le digo, maestra, porque yo a usted la veo en los libros y en las revistas, o sea, nunca la había tenido en persona. Y ahí seguía Eduardo en shock. Y entonces me dice, no llores. Si vas a llorar, te vas a la oficina, porque en esta carrera no se puede llorar. Recuerdo que cuando ya comienzo mi labor en el ballet, Alicia me dice, Eduardo, vas a ser mi coreógrafo, pero ¿sabes qué? No puedes bailar, porque no tienes tamaño. Y entonces yo me aflijo un poco, porque le digo, mami, no voy a bailar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dice, vas a ser el coreógrafo del ballet de Cuba. Y para mí, yo no concientizaba eso, porque para mí, yo no sabía el significado que tenía la palabra coreógrafo, porque prácticamente eran 17 años. Entonces, nunca he tenido, nunca he estado triste por no bailar, porque ¿sabes una cosa? Yo disfruto esto. Disfruto cuando monto un ballet, disfruto las gradas, disfruto el escenario y vuelo, las luces. O sea, entonces cuando monto un ballet, lo hago, lo hago, lo disfruto y lo hago tan grande que ya para mí es bailar sin un público, pero sí bailo dentro de mí. Y cada movimiento que yo hago, que le transmito a los bailarines, es para mí una puesta en escena. Su primera responsabilidad en el ballet fue el trabajo con los niños. Coinciden sus amigos en que este ha sido su sello en la compañía, que lo ha hecho merecedor de numerosos premios y reconocimientos. Eduardo Blanco lo definiría de muchísimas maneras. Eduardo es un ser excepcional por sus valores, por su entrega, por su altísimo compromiso, por su condición de ser humano y sobre todo porque nos ha demostrado a UNICEF y a mí en particular ser un gran defensor de los derechos de la infancia y la adolescencia. No me arrepiento porque mi carrera como coreógrafo del ballet nacional de Cuba, a la par de ser el coreógrafo de la compañía, ha sido prácticamente el trabajo con niños y para los niños. Trabajar con niños te va enriqueciendo, te va enriqueciendo y te hace un coreógrafo no grande, sino inmenso porque aprendes de todo. Precisamente de su trabajo con niños nació una coreografía que renovó por completo lo que se venía haciendo en el mundo de la danza al poner sobre el escenario a niños, adolescentes y bailarines adultos, El Camarón Encantado. Fue el ballet que me abrió las puertas en el mundo de la danza y El Camarón Encantado se lo debo a mi madre. ¿Por qué a mi madre? Porque El Camarón Encantado yo le decía a mi madre que no me gustaba ese ballet, no me gusta porque no hay personaje, está Masica, está Lopi y está El Camarón. Entonces yo le decía a mi madre que yo no entendía ese, que yo no entendía y mi madre me decía sí, están todos los personajes que pasa que tú no lo ves y efectivamente me fue haciendo el guión, me fue haciendo la música y fue creciendo la obra y es cuando me doy cuenta y mi madre se da cuenta de que es José Martí y que está insertado en la edad de oro y que es de un francés La Boulage y que Martí lo inserta dentro de su libro para los niños. Entonces dice mamá, tienes una joya en tu mano y no te das cuenta y hasta que explotó El Camarón porque nadie, creo, se había atrevido a hacer un ballet, una temática marquiana. Hubo un boom mediático muy grande cuando El Camarón Encantado se puso en el año 2002 con la asistencia del comandante en jefe Fidel Castro que quedó impactadísimo y que dijo que El Camarón Encantado debía ser mostrado en toda Cuba. Llegó El Camarón Encantado con cuatro helicópteros, 50 ambulancias, 27 autobuses a Santiago de Cuba. Hicimos el espectáculo después que El Camarón Encantado no se acababa en la ciudad, no empezaban los carnavales de esa ciudad. Entonces, ¿quién sabe qué significa un carnaval santiaguero? O sea, ¿sabe la importancia que tiene un carnaval santiaguero? Las personas en Santiago no empezaban el carnaval en la ciudad hasta que el espectáculo de El Camarón Encantado no se terminaba. Asegura el joven coreógrafo que lo más importante en esta carrera es no rendirse jamás y encontrar detrás de cada obstáculo una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas. Esta carrera es de lágrimas, de sacrificio, de alegría, de tristeza y además de... tienes que ser una persona que no puedes rendirte nunca. Así, Eduardo Blanco, quien no para de soñar y crear, dice estar satisfecho de los logros alcanzados y orgulloso de llevar el nombre de Cuba a todos los escenarios que pisa alrededor del mundo. Yo creo que lo más lindo de un creador es la nueva creación. No es lo que tú dejaste hecho, sino lo que vas haciendo y cómo lo enfrentas y cómo lo superas. Después de esta pandemia, el público necesita cosas refrescantes, cosas mágicas y cosas maravillosas para volver a soñar. Lisandra Andrés, Telesur, La Habana, Cuba. Les cuento que hoy en el Museo de Artes Populares que nos hospeda, se encuentran manifestaciones artesanales elaboradas en una gran variedad de materiales. Lo pueden apreciar aquí. Están materiales como la alfarería, la cestería, papel y cartón, maque, bules, madera, platería, orfebrería, vidrio, textiles, escultura, talla en madera, metales y también hoja lata. Aquí los pueden apreciar. Dicho esto, les propongo hacer una segunda pausa en vidas. Les adelanto que hoy compartiremos con ustedes información sobre el cine de comedia, su origen y sus principales exponentes. Ya volvemos. Y estamos de regreso. Gracias por seguir conectados a vidas. Hoy les presento la historia del cine comedia que se caracteriza por incluir el humor en toda su filmación. Su origen se remonta incluso al inicio del séptimo arte. A los hermanos Lumière, quienes realizaron la primera comedia en la historia del cine. ¿Quieren saber más acerca del cine comedia? Póngase cómodo y disfrute de la siguiente historia. Hecho. Listo. Silencio. Cámara. Dos ciento ochenta y cinco. Toma dos. El séptimo arte comparte una amplia gama de géneros. Cada uno está formado por películas que comparten ciertas similitudes en su estilo, su temática, su intencionalidad, su forma de producción o el público al que van dirigidas. El cine de comedia fue uno de los primeros géneros cinematográficos desarrollados. Nace con la película El regador regado de los hermanos Lumière, presentada en París el 28 de diciembre de 1895. Esta película tenía una base cómica en el burlesque y en el humor slastic, que corresponde a gestos exagerados simulando a los dibujos animados. Su primera intención fue sorprender al público con una propuesta divertida, festiva y atrayente. El humor en la gran pantalla en principio estaba representado por imágenes sin sonido. Muchas de las escenas eran persecuciones, caídas, choques de automóviles y situaciones insólitas. Entre los hombres importantes del cine de humor mudo destacan Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Joy y Max Zennett, entre otros. Además, varios trabajos cinematográficos se han quedado en el recuerdo colectivo de los cinéfilos, como Polis en 1916, el maquinista de la general en 1926, el hombre cañón en 1926 y el tenorio tímido de 1924. Puse maquillaje en la pared. ¡No, señor! Ahí no debía ir el maquillaje. Al incorporarse el sonido a las películas en 1927, se modificó la técnica y la expresión. Los costos de la realización de las películas se elevaron. Se fueron incluyendo frases, chistes o juegos de palabras ingeniosas, ruidos y músicas que sobrellacen los momentos más divertidos. Con la aparición del sonido se crea un nuevo tipo de comedia, la comedia dialogada. Los diálogos pasan a tener importancia en la acción y se crea un nuevo tipo de guionista con especialidad en diálogos. Y usted todo ha convocado se presentó a la policía. Gran parte de estos estilos cinematográficos se desarrollaron en Estados Unidos, pero a pesar de la hegemonía del cine estadounidense, surgía en Inglaterra en los años 20 un famoso realizador conocido como Alfred Hitchcock, acreedor de importantes trabajos de comedia cinematográfica. Con la creación del cine se crea el cine de comedia francés con películas como las de Jakes Becker, René Clay y Jean Renoir con su destacada La regla del juego de 1939. El cine francés casi desde su origen buscó influido por la llamada comedia francesa un toque artístico marcado por su teatro nacional. En España aparece una figura clave, Luis García Berlanga, cuya película Bienvenido Mr. Marshall de 1953, codirigida con Juan Antonio Bardem marcó un hito en la comedia social y crítica española. Muchas de sus películas son recordadas, pero en El Verdugo del año 1963 conjuga lo cotidiano que es buscarse un trabajo con un tema tan grave como la pena de muerte en el entorno de la España franquista. Qué desgracia, y esto nos pasa ahora, que vivíamos tan felices. La comedia cinematográfica cruzó las fronteras y se instaló en el cine en México, destacándose varios cómicos de origen circense, entre ellos Mario Moreno, conocido mundialmente como Cantinflas. Ah, pues si no, viste que si me ve el primero a lo mejor me madruga, no, si lo agarré por sorpresa. Queda demostrada la premeditación, la levosía y la ventaja. Viruta y Capulina y los hermanos Valdés, Ramón, Manuel y Germán, conocido como Tintán. Asimismo, destaca Chespirito y sus comedias. Actualmente, este tipo de cine se levanta en todo el mundo con nuevas propuestas, pero sus orígenes no se pierden. Para el cine de humor, reír es el estímulo más importante. Esta acción nos permite comprobar que la obra logró su fin. Como colofón del programa, les tengo un regalo especial. Le pido a mi compañero Víctor Figueroa que muestre estos monumentales alebrijes a cabalidad. Estos alebrijes fabricados en cartonería y los conserva el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, al cual agradecemos habernos permitido grabar hoy vidas. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero antes les recuerdo que hay que cuidarse mucho y amarse más. comparto con ustedes una de las frases del poeta José Martí que es atesorado con el tiempo. Martí decía, para ser fuerte hay que comprometerse con la verdad y eso es lo que hacemos aquí en Vidas. Así llegamos al final de nuestro programa. La invitación es para que nos envíen sus comentarios y sugerencias a nuestras cuentas de Instagram y Twitter. tomenota arroba vidas telesur y bueno, nos vemos en 7 días. Disfruten del tema Triste, Loca o Mala de la agrupación Francisco el Hombre. Chao. Triste, Loca o Mala Será qualificada Ela quem recusar Segue receita tal A receita cultural Do marido Da família Cuida, Cuida Da rotina Só mesmo Rejeita Bem conhecida Receita Quem não sei Doris Aceita Que tudo Deve mudar Que o homem Não te define Sua casa Não te define Sua carne Não te define Você Não te define Não te define